Pues, que es manero, le manda ahora sí un mensaje, Víctor, a Ricardo Anaya, o sea, la orden de aprehensión ya está en la mesa, nada más están buscando los tiempos legales, Víctor, para mandársela al señor, y pues yo creo mandar la ficha roja por el, ¿cómo se llama? La Interpol, Víctor, para que detengan a este sinvergüenza, cosa que no le gustó, porque todos los caminos llevan a Roma, creo que todos los caminos llevan a Almoloya aquí, Víctor. Sí, bueno, se tienen que cumplir los tiempos legales que las mismas autoridades de justicia tienen que respetar. Sin embargo, sabemos perfectamente que ya es tiempo de que la fiscalía, a través de la Interpol, acerque a Riqui Riquín Canallín para que nos explique a ver si era cierto o no que le dieron esos casi siete millones de pesos, nada más para avalar la la entrada de la de la reforma energética de 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 Peña Nieto. Bueno, y ese es un pelo del gato. Ese fue uno, sí, hay otros. Un pelo del gato. Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República, señaló en entrevista para el grupo Fórmula que la orden de aprehensión contra Ricardo Anaya Cortés es solo cuestión de tiempo, Víctor. Así es. En una entrevista con Ciro Calderón, con Ciro Gómez Leiva, el fiscal aseveró que la orden de aprehensión en contra del excandidato del PAN a la presidencia está pendiente y es cuestión solo de tiempo. Esto se da después de que el Blanquiazul ha rechazado presentarse a las audiencias en en su contra. Debido a lo último, un juez autorizó que se proceda de la manera de la manera que mejor convenga la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que Anaya es acusado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de haber recibido sobornos por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto con el fin de aprobar la reforma energética de su sexenio. Respecto a este caso, Gertz Manero aseguró que el caso de Lozoya todavía no se ha caído. Al contrario, sigue firme y se está reestructurando. Asimismo aseguró que esto no se trata de un tema personal con Ricardo Anaya, porque se le está permitiendo defenderse y presentar pruebas. Cosa que no ha hecho el Blanquiazul aún. Yo creo que no tiene. Pues es que esté evadiendo a la justicia, Carlos. No hay, no hay elementos que pueda demostrar que pudiera ser inocente. Se tienen videos, se tienen grabaciones de audio, se tienen fotografías, se tienen mil pruebas de que recibió dinero y fue beneficiario de muchas inmoralidades que hicieron en su momento los diputados, Carlos. Pero llama mucho la atención esto último, Víctor. Aquí se lo muestro a la gente de conexión y de expresión política, Víctor. Sí. Esta última parte de la redacción, Víctor, que dice que no se trata de un asunto personal, dice porque se le está permitiendo defenderse y presentar pruebas, cosa que no ha hecho el Blanquiazul aún. O sea, no ha presentado pruebas de que Pepe el Toro es inocente, Víctor. Bueno, hay dos situaciones aquí, Carlos. Durante dos ocasiones, los jueces han pospuesto la presentación de Ricardo Anaya. Pero cuando tiene que presentarse, ya uno de los jueces dijo que ya podía la Fiscalía General de la República solicitar su aprehensión si es que no se presenta a declarar. A eso se refiere la Fiscalía General de la República cuando dice que se le está dando la oportunidad de que aporte las pruebas suficientes y necesarias para demostrar que él es inocente de lo que se le imputa, Carlos. Bueno, pues vamos a checar ahorita su red social, Víctor, porque ya ves que a los martes le gusta sacar video. Ah, cómo no. Donde distorsiona todo lo de la cuarta transformación y pues se pone de pechito para meterle una resa a este sinvergüenza. Sí. Pues aquí lo único que estamos viendo, Víctor, porque no ha presentado pruebas, sigo yo recalcando eso. No, no, anda rehuyendo. Y todo parece indicar que la hipótesis de Alfredo Jalife, Víctor, va a tomar peso porque si el señor no se defiende y nada más ha usado marrullerías leguleyas. Sí, señor. Donde busca recovecos, donde diga aquí cambio de abogados y me dan otros 40 días para volver a comparecer. Hago esto y me dan otros 30. Hago esto y me declaro con COVID. No se declaró con COVID el juez. ¿Al juez? ¿Cómo no? Y postergó también la situación. Seguramente lo que dijo Alfredo Jalife tiene un peso ya al día de hoy. Si no se defiende es porque está escondido en un lugar donde no hay acuerdos de extradición. Y Alfredo Jalife dijo que lo más seguro es irse a esconder donde está Tomás Herón, que es el país de Israel, Víctor. Sí, es un lugar donde difícilmente las autoridades mexicanas van a poder ejercer mucha presión para que salgan de ahí los delincuentes que van y se esconden a aquellas zonas. No se nos olvide que Israel es un lugar que tiene sus propias leyes y en muchas de las ocasiones son defensores de los delincuentes que van y se meten a su país. Pues está el otro, el otro ahijado de Salinas Fiego. Está, está, el violín de Tévia Azteca. Sí. Este de apellido medio extraño judío. Sí. Que también lo están protegiendo por aquel lado, Víctor. Y es, se vuelve igual que España, un nido de malandros. Sí, efectivamente. Se me fue, se me fue el nombre. A mí también. De la persona precisamente que está buscando la Fiscalía General de la República para que venga a aclarar lo de los 43 de Ayotzinapa, Carlos. Ah, tú dices Tomás Herón. Tomás Herón. No, pero el otro, el que... El amigo del... No, yo te digo, el que era presentador de programas en TV Azteca, este cuero, el Jorge Estrada. No, Jorge Estrada nos manda un aporte también. Jorge Estrada, si te agradece mucho, paisano que está aquí con la cuarta de la formación. Muchas gracias por tu aportación. Sí, ex trabajador de... De Salinas Pliego, de Salinas Pliego, que lo quería bastantito. Pues esta es la situación ahorita del señor Ricky Riquín Canallín. La orden de aprehensión ya está en la mesa. Solo es cuestión del tiempo que se cumplan ahora sí, los lapsos que dan las autoridades para que él se defienda, cosa que no ha hecho en las tres comparecencias que ha tenido oportunidad. Nada ha llevado este pillo, después de habernos dicho que ya había leído quién sé cuántas cajas que tenía atrás, Víctor. Exacto. Y después nos dijo, cuando la postergas porque no tuvimos tiempo de leer todo. De conocer todo el contenido. Bueno, nos había dicho que sí. Así es. Luego dice que no tuvieron tiempo. O sea, las contradicciones de un ampón siempre lo va a ver a la hora que lo cuestiona alguien. Los ampones, su característica. Y es que cuando empiezas a tratar de declarar las cosas con mentiras, Carlos, lo que viene después van a ser mentiras y mentiras y mentiras. Está tratando de defenderse a través de la ofensa y a través de la insidia con el presidente de la república, a quien le echa la culpa absolutamente de todo lo que pasa en México. Bueno, ya ha mencionado que inclusive él es culpable de que Rusia haya invadido a Ucrania. O sea, hasta ese nivel llegan, Carlos. Le digo que lo único que causa. Mire, aquí está su Twitter, porque es donde manda los mensajitos Ricardo Anaya. Su último mensaje viene del 8 de marzo, Vitorio. Sí, luego tiene otro el 7 de marzo. Este, luego viene otro del 28 de febrero. No subió el video del día de ayer. De ayer no. Todos los martes dice una vida libre de violencia es un derecho de las mujeres y una obligación del gobierno. Un mejor futuro para México solo es posible con la participación de las mujeres. Frenar la violencia y garantizar sus derechos. Eso es más urgente que nunca. Hasta eso, pues, la hay. Sí, sí, bueno, al menos no involucró a la administración, a la presidencia en sus comentarios, Carlos. Aquí, bueno, la verdad es que yo en lo personal, no sé tú, Carlos, pero yo sí les agradezco a las mujeres que se manifestaron en el Zócalo. El respeto, la ética, el profesionalismo. ¿Qué te puedo decir? La empatía que mostraron, inclusive con sus compañeras mujeres policías. Ahí está su Twitter del 7 de marzo, Vitorio. Sí. Donde dice que un buen comediante se puede convertir en un líder. Sí. Y que un líder se puede convertir en un comediante. Defendiendo a Broso, defendiendo a Loret, Peto Azaver. Sí. Un saludo para... Déjame, le mando un saludo. Nada más que Jalife se le adelantó para decirle que se vería ridículo. Loret y Broso. Un saludo para el patriota Max Pérez. Mira, lo mandó un aporte. Muchas gracias, Max. Muy buen, Carlos. Un abrazo a la distancia y a don Víctor. Aportando con mi granito de arena para el canal. Canijo, se te agradece mucho que estés aquí. Y no solo aquí, que seas parte de la transformación, como todos los que están aquí en este momento, viéndonos más de 4 mil personas. Se les agradece mucho en un horario donde hay mucho tráfico, Víctor, de información. Pues ahí ves al sinvergüenza, ahora sí, de este, mandando ese tipo de mensajes. En lo cual, pues rayen los ridículos.